Buenas tardes amigos, bienvenidos a nuestra meditación, como todas las tardes de los martes aquí en Facebook, en YouTube también y en Instagram. Estamos hoy en español, vamos a hablar un poquito del mensaje del día de hoy que habla de sentirse bien y hoy en día con todas las cosas que nos están sucediendo, es tan tan importante sentirse bien, no de afuera, sino de adentro. A veces las cosas de afuera nos influyen, nos influyen porque por dentro estamos un poco desbalanceados, entonces parte de sentirse bien es reconectarse con ese ser interno que somos, con esa paz que tenemos, reconectarnos con nuestro niño. Como muy bien decía el mensaje de hoy, ese niño inocente, ese niño puro que todos tenemos. No se trata de género, no es porque sea niño o niño, el cuerpo tiene un género, el cuerpo tiene una expresión juvenil o masculina, como lo dejamos expresar. Pero el ser interno, la energía no tiene género, la energía es energía, la energía es pura, nuestra energía, la esencia de nuestra energía es pura, la esencia de nuestra energía es inocente. Y todos sabemos que el mejor oro del mundo es el oro de 24 años, bien puro, ese oro amarillo, resplandeciente, que ya casi no se ve, porque a medida que el oro fue escaseando y fue convirtiéndose en algo muy valioso, empezamos a mezclarlo con otros metales de menos valor, para también dar un poquito más de firmeza y moldearlo de distintas maneras. Y entonces hoy encontramos cosas de oro con valor que en otros momentos, cuando era de oro 24, podría ser un valor inmenso, o puede ser, digamos, una cuestión proporcional, no un ejemplo, algo que antes costaría 100 dólares, hoy en día cuesta fácilmente 10 dólares, porque está todo mezclado con metales menos valiosos, de menos calidad, y eso, por supuesto, disminuye la calidad de esa joya. Entonces, así nos ha pasado a nosotros internamente, internamente, hemos estado llenos de esas amalgamas que hemos adquirido a través de la vida, para hacernos un poquito más fuertes, para poder soportar toda la avalancha de las cosas que nos venían encima, pero realmente, realmente, nosotros somos seres 100% puro, puro, sólido, es decir, somos puros, somos inocentes, inocentes en el buen sentir, de sentirme bien, de estar feliz, como un niño, como un bebé. Porque, cuando vemos los bebés, cuando yo digo un niño, hablo de un bebé, un bebé que es totalmente inocente, que se alegra, que sonríe cuando tú le sonríes, que sonríe cuando está satisfecho, que lo único que pide es lo necesario para mantenerse en este cuerpito antiguo y vivo, ¿verdad? Eso es lo que somos nosotros. Nuestra esencia es la inocencia, es la pureza, es la felicidad. Y qué semana mejor que esta semana para dar gracias por reencontrarnos con nosotros mismos, por la oportunidad que tenemos de reencontrar, de redescubrir nuestro verdadero ser, de tener esta oportunidad, este espacio, este tiempo, para redescubrir mi verdadero ser. Yo creo que parte de la vida es dar gracias por todo. No importa que sea algo que yo no esperaba. Me fui a una reunión, no se dieron las cosas como yo esperaba. Es ok. Gracias. Gracias por la oportunidad de darme cuenta de las diferencias. Gracias por darme la oportunidad de balancear. Gracias por la oportunidad de escucharme. Gracias por la oportunidad de considerar algo que yo quería. Es ok. Todo está bien. Gracias por estar aquí presente. Gracias por darme esa oportunidad de redescubrir. Yo realmente soy un ser de paz. Todo lo demás viene de paz. No es algo que se va a quedar conmigo. Todo viene y se va. Todo empieza y se acaba. Todos los días es un día nuevo. Hoy, aquí, en Miami, estamos terminando un día. ¿Verdad? En Japón, están empezando un nuevo día. Eso todo es relativo. Aquí son buenas noches. Allá son buenos días. En la India, están empezando un nuevo día. Entonces, no todo es cuadriculado. No todo es como yo lo veo o lo percibo. Todo es parcial. Todo es relativo. Lo importante, lo esencial, lo verdadero. Es quién soy yo. ¿Cómo puedo ser feliz? ¿Cómo puedo mantener esa felicidad? Aceptando, aceptando que soy yo. Aceptando que de aquí para afuera no puedo cambiar nada. Teniendo gratitud por cada instante, por cada oportunidad que tengo de interactuar y de estar con los demás. De estar conmigo mismo. Tieno gratitud por descubrir quién soy yo y quién es mi padre. Mi madre espiritual. Porque existe un padre y una madre espiritual. No tiene cuerpo. Es un ser de energía. En ese, en esa conexión, con ese ser de energía, yo me recargo. Como se recargan los bebés cuando las madres los alimentan. Así yo me alimento de mi padre celestial, de mi padre universal, de mi madre universal. Que me dan constantemente la esencia para recargarme. Así como yo le pongo la gasolina al carro. Así, así mi padre recarga mi alma. El ser interno. Ese ser infinito, eterno que yo soy. Doy tantas gracias al universo. Tantas gracias a la vida. Por poder descubrirlo. Por poder experimentarlo cada día. Esta es la semana de dar gracias. En los Estados Unidos, una tradición muy hermosa. Pero más que el festival de comida que hagamos. Vamos a hacer una acción de gracias. Por nosotros mismos. Por los demás. Por el universo. Por la madre tierra. Vamos a darle gracias a todos los animalitos que nos pobrecen esta tierra. Y nos protege en esta tierra. A los árboles. A la lluvia. A todo. A la transformación. Hay días que son más difíciles. Hay días de pérdida. Pero todo. Pero todo. Todo tiene. Una razón de ser. Yo. Tengo el privilegio. Como tú. Tienes el privilegio. De vivirlo. De experimentarlo. No para juzgarlo. No para crecerme. En mi ego. No para dar gracias. Para redescubrir. Para crecer. Un ser hermoso que soy. ¿Qué tú? Entonces. Vamos a mantener. Estar bien. Estar viendo. Aceptando. Todo lo que sucede. Con alegría. Con amor. Con gratitud. Porque todo sucede. Ah. Tenemos pérdidas. Muchas pérdidas. Pero también tenemos ganancias. La principal ganancia. Es la que le doy a mi alma. Es la que le doy a mi ser interno. Porque hay cositas que pasan por acá afuera. Para ver cómo. Qué tanto yo he crecido. Qué tanto. Como una prueba. ¿No? Yo voy a clase. Voy a clase. Voy a clase. Y de repente. Mi maestro me dice. Bueno. Hoy vamos a tener una prueba. Para ver. Qué tanto tú has aprendido. Pero la vida. No te advierte. De esas pruebas. Pero todo lo que sucede. Esos momentos. Que sentimos. O que. Tenemos pérdidas reales. Son pruebas. Que la vida nos está dando. Para. Yo crecer. Para poner en práctica. Lo que he aprendido. O para aprender algo. Nuevo. Para mi crecimiento personal. Para mi crecimiento profesional. Para mi crecimiento espiritual. Entonces. Los invito. Vamos a unirnos. En una acción. De gratitud. Hacia la vida. Hacia mi ser interno. Hacia mi propia felicidad. Porque de esa manera. Yo voy a estar estable. De esa manera. Yo voy a estar feliz. Yo voy a ser feliz. De esa manera. Yo voy a reencontrar. Y mantenerme. En ese bebé. En ese niño. Inocente. Y yo. Que tú. También eres. Así que los invito a respirar profundamente. La respiración es muy importante. No es excepción. Pero es importante. Vamos en la respiración. Dejamos ir todos los pensamientos que tengamos. Todas las tensiones o distracciones que tengamos alrededor. Las dejamos ir. Respirando profundamente. Respiramos. Retiramos los 17. Descantamos ese aire un poquito. Un globo hacia el vientre. Y lentamente lo volvamos. Lo volvemos a aportar. Lo tenemos. Respiramos. Seis. Cinco. Lentamente lo volvemos a aportar. Lo tenemos a respirar. Y lentamente lo dejamos. Seguimos respirando. En la medida que vamos respirando. En esa gran pantalla. En la medida que empezamos a ver. Vemos. A nosotros mismos. Vemos a nosotros mismos. En ese hermoso espacio. En mi santuario personal. Creado en mi mente. En la hermosa playa. En un mar tranquilo. Un océano. Resplandeciente. Donde se refleja en la luz del sol. Como pequeños diamantes. Atrás de mí. Atrás de mí un riachuelo. Que me va. Armonizando con su voz. Con su ruido. No ruido. Pero ese sonido especial. Cuando va corriendo. Entre las piedrecitas. Un jardín de flores. Con girasoles. Con margaritas. Con rosas. Veo las mariposas. Veo las mariposas. Veo las lipélulas. Danzando libremente. A ley. Siento la suave brisa. Que rosa mi piel. Juega con mi cabello. Arena limpia. Suave. En mis pies. Me siento totalmente protegido. Totalmente protegida. En armonía. Con la naturaleza. En armonía. Mi amada. Tierra. En armonía. Con el universo. Y con los demás seres. Estoy en paz. Estoy alegre. Estoy feliz. Soy un ser. De amor y de paz. Veo una. Amada. Con unos cojines. Me siento allí. Cojo mi libreta. O la pluma. O bolillo. Y empiezo a escribir. Las razones. Como todo aquello. Que tengo gratitud. Primero hacia mí mismo. De cosas. Que he hecho. Que he pensado. Que he dicho. O he proyectado. Y le doy gracias a mí mismo. Por descubrir mi amor a mí mismo. Por descubrir mi paz. Y mantener mi paz. Por sobre todas las cosas. Por cada acción. Que he hecho por mí mismo. En construcción. En descubrimiento. Lo de las gracias. A los seres queridos. A los seres queridos. Que senten. ¿No? A mis padres. A mi madre. A mi esposo. O esposa. A los hijos. Esos seres que vinieron. A aprender de mí. Y volar. A mis hermanos. A las. A las. Sobrinas. A las sobrinos. Nietos. O bisnietos. A los amigos. A los colegas. A la vida. A la naturaleza. Voy dando gracias a cada uno de ellos, a los que vinieron y se fueron por las lesiones aprendidas, por los golpes, las pérdidas y las ganancias. Voy gracias, porque por todo eso que he pasado hoy, eso es lo más importante, ese ser que yo soy, mantenerme en esta posición, de crecimiento, de apertura. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo yo? ¿Y hacia dónde vengo yo? Si no he encontrado las respuestas, escriban esas preguntitas. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo yo? ¿Y hacia dónde? Mis amigos, las respuestas son maravillosas, son hermosas y llenas de alegrías y de paz y de mucha estabilidad. Doy una última mirada a mi santuario. Miro el océano de amor y de paz que está al frente mío. Le doy las gracias por su inmenso e incondicional y eterno amor. Por estar allí, para mí siempre, por nutrirme, por su generosidad. Por estar allí, 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 por estar allí. Regreso. Lentamente, fijándome en mi respiración. Empezamos al lugar en el que nos ha encontrado un Shenzhen. Amigos, eso ha sido todo por hoy. Les agradecemos con mucho amor, con mucha gratitud, con el corazón abierto todo lo que nos han dado este año y sobre todo que estén allí y nos permitan llegar. A su hogar, a su ser, con los pequeños mensajes. Recuerden que mañana estaremos en inglés y el viernes en inglés también. Tengan muy buenas semanas, una semana muy feliz. Fíjense en el presente, en el ahora. Fíjense solamente quiénes son ustedes y el no bueno. Lo que no sea conveniente, lo que no esté de acuerdo, lo que yo quiero o pienso o necesito, déjenlo ir. Lo apropiado llegará en su momento. Quiero mucho, muchas felicidades y un feliz día de acción de gracia. Conciente. Gracias. 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 Gracias.